En primer lugar decirles que la película ya me había enviado Victoria, la había visto, pero me había tenido ocasión de volverla a observar y luego felicito al autor, creo que es muy importante que dice tanta cosa que somos espectadores y que son absolutamente intrascendientes. De vez en cuando alguien nos hable del arte y nos diga cosas que nos dejen y nos lo opinan, cosas tan impresionantes como las que acabamos de ver. Por tanto felicidad de la cabeza y también aquí, han visto ustedes que lo voy a ir bien, que sin mirar nada, ha hecho una sensibilidad de una cantidad, o sea que a ver si todos vamos teniendo esta memoria que tiene aquí. Y él me ha dicho, después de este ejercicio de memoria y de recuerdo a los que más colaboraron, porque me han emocionado, por un lado de Carlos París, pues al mismo tiempo ha dicho, creo que es muy importante, que debemos romper el silencio. Yo voy a, en estas palabras, voy únicamente a insistir en que ha llegado el momento de romper el silencio, ha llegado el momento de obediencia, ha llegado el momento de las omisiones. Ahora podemos, podemos ya pasar de ser súbditos de lo que hemos sido siempre, hemos sido invisibles, hemos sido anónimos, hemos sido personas demonizadas, hemos vivido confinados en espacios muy pequeños, tanto territorial como intelectualmente. Hablamos, vivimos, vivimos, morimos en un poco de espacio, no sabíamos nada de nada, hasta que alguien nos hablaba, como en este caso, en esta película, y nos impresionaba, y nos dejaba esta memoria, memoria histórica, que es absolutamente impresionante. Si queremos cambiar la realidad, tenemos que conocer lo que ha pasado, tenemos que saber lo que ha acontecido, pero no tenemos que saber, no de una manera cercana, sino de una manera propia. Hoy, nos vemos todos estremecida con estas tortugues, con este tratamiento inhumano de estas personas en el año 1988, pero cerremos los ojos y pensemos, solo en el siglo pasado, las cantidades de personas víctimas, víctimas y además de la tortuga. Además, yo en este momento expresido la Comisión Mundial contra la pena de muerte, y me sigo preguntando, ¿cómo puede ser que haya Estados que hoy sigan, sobre todo, dando el mal ejemplo de los republicanos de los Estados Unidos? Creo que creo que me vale la pena discernir, que ha sido siempre el partido de los Estados Unidos, el que ha tomado estas iniciativas. Y hoy, todavía, a pesar de que, efectivamente, se ha mejorado ahora, 34 estados, 50 de los Estados Unidos, con pena de muerte. Y tenemos que pensar en aquella terrible guerra, guerra de exterminación, de los años 14 a 17. Y tenemos que pensar que de nuevo no fue posible, porque después sigue sin recordarse. Y digo, miren, eso no puede volver a suceder, no puede volver a suceder. E incluso se presentó la Convención para la Paz Permanente por parte de Wilson. Y se incluye, vamos a entrar en una sociedad y a partir de ahora se ha acabado el enfrentamiento, y se ha acabado el tolerante de eso, y se creó una Corte Internacional de Justicia Permanente. Nada, nada, inmediatamente, una vez más, y tengo que decirlo, fue el partido republicano de los Estados Unidos, que dijeron, no, Presidente, a usted no lo hemos nombrado para que haga forma internacional de justicia, y para que haga usted una convención para la paz permanente. Eso no tiene que hacer que los Estados Unidos sea el país más fuerte de la tierra. Quiero decir, que ha habido años y años, se ha habido tanta gente que sí que ha tenido memoria, y sin embargo, para el Senado Actual, al acabar la Segunda Guerra Mundial, ¿qué dice? ¿Qué dispara? Una guerra con genocidio, con exterminio, con formas de fuente abominadas. Sin embargo, termina aquella guerra y se dice, no, ahora que estoy en un capa, y se hace un plan de marcha, un plan de generoso, y se dice, ahora, nada, se dice, nosotros, los pueblos. Yo me he dicho, oye, este principio de la Carta de las Naciones Unidas es tan pequeño, que va a estar con el evidente y en esta tensión humana de los que acaban de vivir, aquellos momentos que arriben, de uno y otro lado, dice, nosotros, los pueblos. A partir de hoy, los pueblos toman la red desde su destino en su mano. Nosotros, los pueblos, hemos resuelto evitar la guerra a las generaciones venideras. Y son los pueblos, oh, esto es muy importante, lo dije nosotros, los estados, los gobiernos, nosotros, los pueblos. Y inmediatamente hay algunos países que ponen el veto. Y es una sustitución muy leve, algo que, una O con una E, en lugar de otro, veto. Y se acaba. Ya no son los pueblos, ya son, no, ni siquiera los estados, son unos estados, cinco. O sea, se termina también. Y después llega un momento, en los años 89, 88, 89, llega un momento en que se decía, sí, sí, ahora, ahora todo eso no puede ser, todo eso no podía ser. Ya se tenía en cuenta que no podía ser. Y en el año 89 tenemos personajes, como Manteca, que dicen, no, ahora tenemos que sustituir todo eso por el tratamiento, por el diálogo, por la conciliación. Tenemos que acudirlo, tenemos que hablar, todos los seres humanos iguales en dignidad. Si esto es verdad, si esto de alguien lo creyera de veras, se habría acabado los problemas. Todos iguales en dignidad. Se acabaría el fanatismo, se acabaría el dogmatismo, ¿por qué no? Pues porque usted puede mantener lo que quiera, yo también. Y usted me tiene que respetar, ¿por qué yo lo respeto a usted? Todos los seres humanos en dignidad, sea cual sea su sexo, sea cual sea su ideología, sea cual sea su religión, sea cual sea su corrupción, ¿qué maravilla? Nada, nada. Inmediatamente todo esto se arrincola. Y el neoliberalismo lo que hace es que dicta unas partes que se suscribió la justicia social y estos principios democráticos, que están tan bien recogidos en el preámbulo de esta institución de la Oresta que ha tenido, el honor de dirigirlo ante algunos años. Y todo eso se arrincola. Nada, a partir de ahora, las leyes del mercado. Y se aceptan, por decir, a partir de ahora, un juego de las Naciones Unidas. A partir de ahora, grupos de 6, 7, 8, los países más ricos de la Tierra. Solo en estos últimos años, solo en estos últimos años, la vergüenza de la invasión de Irán. Una vergüenza basada, basada en la simulación, basada en el desprezo a las Naciones Unidas. Hans Bunch, el jefe de la inspección, dijo, No hemos encontrado estas armas de destrucción, ha sido de las que ustedes hablaban. La guerra, los tres de las razones, por lo cual, el señor Kutche, el señor Pley, el señor Adenato. Estos son los responsables. Ustedes saben la cantidad de muertos, la cantidad de personas desplazadas, mujeres, víctimas, desplazadas, la cantidad de mutilados que existen. Entonces, ¿qué no se puede pasar? Tenemos que tener un gran demón y historias. Tenemos que tener una historia y saber lo que pasó en nuestro propio país. Pero es que, permítanme que termine de una manera negrable, diciéndoles que hay un arma todavía más mortífera que todas estas catálogas, de mencionar, que las que han sido utilizadas, que estas que le tengo, es el tráfico de aguas, es el hambre, es la pobreza extrema, es la justicia total, es la inhumanidad total. Pasaron de años el Día Mundial contra la mujer. Tenemos que entenderlo. No podemos pasarnos el día mirando a cierto grado. Cada día mueren de hambre. Hoy habrá un aumento de hambre entre 20 y 40.000 personas, de las cuales la mayoría son niños y niñas de 1 a 5 años. Son cosas que nos interpelan, que las tenemos que tener presentes, adelantar y decir, no podemos seguir tolerando. No podemos pensar que no hay, como ustedes ya han visto, no ha habido dinero para que la Organización Mundial de la Salud pueda proteger bien a los ciudadanos de estos países africanos, que en estos momentos, esto, como diría Gabriel García Márquez, era ya algo anunciado. Ya sabíamos que iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque resulta que es difícil encontrar 70 millones para hacer frente al Émola. El Émola, precisamente, en estos países, ya ha matado a un número parecido al de las víctimas y las acturas que hoy hemos visto en esta maravillosa película. Digo todo eso porque, queridos amigos, tenemos que hacer lo que nos decía también Janín. Tenemos que hablar, tenemos que romper en silencio. Ahora ya podemos romper en silencio. Ahora ya podemos expresar. Ahora ya conocemos lo que pasa en el mundo. Ahora ya tenemos a mujeres. Aquí tenemos a una, pero aquí es una multitud. Bueno, pero ya la mujer empieza a tener el papel crucial que le corresponde en esta nueva era. Tenemos que pasar de una cultura de guerra y violencia a una cultura de paz. Tenemos que pasar de la fuerza a la palabra. No puede ser que sigamos emocionándonos delante de estas situaciones, pero que después nos retiremos y dejemos ya de protestar y de hablar. Tenemos que convertir hoy, el tiempo del silencio concluido, tenemos que convertir la palabra, la voz, en algo que esté a la altura de este desanío inmenso, que es la inmensa, todavía, violencia que en el mundo se utiliza. Cada día mueren de hambre, cada día mueren de enfermedades que ya hacen estos países privilegiados, ya no sé quién. Yo lo que hago es que, una vez más, creo que estos actos, en el anterior, este acto, el que tengamos aquí a una persona como a mí que nos recuerde todo lo que ha sucedido, es muy bueno porque vamos a incorporar a nuestro comportamiento cotidiano este principio, es decir, yo no puedo saber porque me convierto en que me convierto en cómplice. Y no tenemos que ser cómplices, tenemos que, al contrario, hacer un diseño distinto de la vida para los próximos años. Gracias. 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 Gracias.